Ay, como sufro Mi hermanastra no me quiere dejar ir esta noche al baile Para conocer al príncipe Héctor Plasencia Es muy mala, vean, hasta deja aquí tiradas sus zapatillas Que porque al que le quede, es con el que va a bailar el señor Plasencia Es muy cochina mi hermana Ay, esa hermanastra que tengo Miren, nada más estoy barriendo, limpiando la casa Pero no saben que yo me voy a quedar con el príncipe Plasencia No lo saben, vean nada más Ay, que miedo, creo que ahí viene Ahí viene mi hermanaza No, 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 ay, Dios mío, que haré, que haré ¡Cediciento! Sí, hermana Necesito que me ayudes a acabarme de vestir, Cediciento No puedo, hermana Ay, estoy acabando Necesito que me pongas ese saco para mi príncipe azul Que hoy voy a conocer, Cediciento Qué latosa eres, qué latosa A ver, ven acá, por favor Ay, Cediciento Ay, Cediciento, te sientes la muy... Cuidado con mis cabellitos Pues te estoy ayudando ¿No ves que yo me tengo que apurar también para ir a esa fiesta? Tú no vas a ningún lado, Cediciento ¿A tú no? Ya estoy haciendo mi casa A mí no me hables así Perdón Y tú no vas, te quedas aquí a... Ya barrí, mira, ya barrí Ay, claro Ya barrí, ya sacudí A lavar mis sábanas Y a planchar mi almohada Y vuelves a lustrar todos mis zapatos Por lo pronto ahorita... Ay, que la cámara no vea mis zapatos ¿Y tu agua de limón? Ay, con jalaica ¿Y tú quieres que te ponga tus zapatos? Por favor, Cediciento Ay, mira nada más esta Quiere que hasta le haga el pediquius Ay Oye, es que cómo crees tú que voy a ligar a ese príncipe tan guapo Pues yo creo que se va a fijar más en mí, eh Deja que den las doce de la noche Y vas a ver cómo quedó Ay, pues no sé dónde quedó el otro zapato Cediciento Te dije que tuvieran los doce patitos Ay, ya lo vi Para mí Perdón, es que... Ay Lo dejé aquí por si te sentabas Para que te picaras Ay, espérame Ay Híjole Uy, le huelen las patitas ¿Tú crees que así te lo vas a ligar con este olor de pie? Pobre hombre Miren nada más Ay, hermana No es posible Ay A ver, estoy diciendo Vale Revisa, revisa Si está bien mi cabello Ah, si te ves hermosa Si seguro te hace caso, eh Sí Ay, creo que... Espera Tráeme mi lápiz labial rojo Para mis labiecitos No Creo que me falta Búscalo, búscalo en mi bolsa Ahí es mi tocador Ahí debe de estar Cediciento No sé dónde está No lo veo Estos Cedicientos de hoy en día Sirven para nada Nada más nos dan dolores de cabeza Te traigo una mano para que te acaricie ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Ay! Es una mano peluda Sí, está horrible esa mano, hermana Pero, ¿qué creen? Yo voy a hacer Por hacer bien este quehacer El que se va a ir al baile Y conocer al príncipe Plasencia Dice hermana No se ha dado cuenta Que es hermanastra Pues sí Porque lo somos de la misma madre ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Gracias al cielo Gracias al cielo Gracias al cielo ¡Qué bárbara! Voy por mi lápiz labial rojo Porque el Cediciento Ni eso puede hacer Es que no sé dónde quedó No sé ni dónde quedó Pero bueno, pues Pues, ¿qué creen? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Otra vez Un miércoles más Aquí en Noches de Complasencia Con Héctor Con Héctor Plasencia Con... Ceniciento 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 Plasencia Ya me vieron hacer el quehacer Y ya se dieron cuenta La calidad de actriz Que tenemos hoy Una gran amiga Estupenda, estupenda actriz Con una trayectoria increíble Mi gran amiga La actriz Tere Pave ¡Bravo! 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 Mi Tere hermosa Bienvenida Corazón Corazón Hermanastra Siéntate Estás en tu casa Hermanastro Si gustas ponerte tu chuchulucco Mira Ay, gracias a Dios Todavía no uso chuchulucco Pero... Bueno, la cosa es... La cosa es llamada Micrófono Ay, si el micrófono Ahí estará bien Yo creo que sí Producción, cabina ¿Qué nos dice? Sí, ya está bien Sí Pues, ¿cómo están? Buenas noches Ya vieron qué programa tenemos hoy Una estupenda actriz La verdad es que estamos vestidos de gala Gracias, gracias amiga querida Por estar aquí Gracias por estar conectados Como cada miércoles a las 7 de la noche Por Olincan TV En este programa Pues que vamos a ver Este hermoso Príncipe Héctor Plasencia Noches de Complacencia ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! 7 de la noche Hora centro de la Ciudad de México Así es Bueno, también tengo entendido Que nos ven en muchos lugares Ahorita lo vamos a decir Nos saludan en Colombia En Argentina En Brasil En Cuba Y en este momento Yo he visto que ya se han conectado En Houston En Birmingham Alabama Así que saludos hasta allá Sí, qué buena onda Pues antes de salud O sea Se fija la cortesía Es que a mí me invitó primero el príncipe Me lo gané yo con mi Con mi zapatilla El príncipe me lo voy a quedar yo Se lo va a quedar Ella es la ganona Pues antes de empezar En forma nuestro programa ¡Ay qué rico! Está muy bueno el chupe este La verdad está re sabroso Quiero decirles Que no se pierdan Todos los miércoles Con nuestra plataforma Olincan TV Noches de Complacencia La verdad es que estamos felices Vamos con un rating altísimo Gracias a Dios Qué bueno Gracias a la preferencia de la gente Gracias Los queremos mucho Sin ustedes pues no existiríamos Y el buen empuje del señor productor También También Excelente La verdad que sí Una producción estupenda Hemos hecho un equipo increíble Y la verdad ya saben Todos los miércoles A las 7 de la noche Los esperamos aquí por Olincan TV Ahora vamos con nuestros patrocinadores Paréntesis, paréntesis Efectivamente se escribe con doble L Queridos amigos, amigas Entonces quizá visualmente De momento decimos es Ollín Pero la pronunciación correcta es Olincan TV Con K Exactamente Bravo Bravo Es Ollín Ya ves hasta el público aplaude Bravo Es un bajadero Es un bajadero Estaban como las elecciones Hasta que no bajaban el barro a poder No, qué bárbaro Este conductor es un bajadero Pero bueno, ahí les va Vamos a seguir con quien nos da de comer Ya está nervioso Me pones Mira me pusiste los pelos de punta Mira Mira nada más Ya se me paran todos los pelos Quiero decirles que ahora Vamos con nuestros patrocinadores Total Play El doble de megas De gigas Para tu Para tu televisión Para tu internet La verdad Muchos canales A unos precios Súper económicos Muy baratos Muy buenos Contraten Total Play La verdad Van a quedar Muy muy contentos También tiene telefonía para casa Y les voy a decir A dónde lo pueden contratar Acuérdense que con Total Play Vive en el futuro Y lo pueden contratar Al 55 27 24 99 49 Se los repito Via Whatsapp Via Whatsapp Sí, también es vía Whatsapp 55 27 24 99 49 El doble de megas y de gigas Aquí nos dicen que por cuatro meses Pero la verdad Vale la pena que contraten Total Play ¿Cómo se ve esta transmisión? No hombre Pues vean cómo se ve Total La calidad Estamos en 4 y 8K Ay mi amor Ay caray Pobres Qué ojotes tan grandotes tiene Mira nomás Qué bárbaro Para verte mejor Sí Este sí es Este sí soy el lobo feroz Sí Ahora tenemos Nos va a ayudar Con nuestro siguiente patrocinador Claro que sí Con todo gusto Y vamos a hablar de Bulldozer Bulldozer es una empresa Que ayuda a hacer la imagen De tu empresa Tu imagen personal Bulldozer Es una gran creativa Empresa En donde innova Siempre la publicidad Bulldozer La podemos contratar Por medio de nuestras páginas www.bulldozerstudio.com O por Facebook O Instagram Ya saben Bulldozer.studio Bulldozer Es un estudio gráfico En donde innova Toda la publicidad Puedes hacer crecer Tu empresa Tus ventas Y tú Que estás empezando Una empresa Bulldozer Es tu mejor opción ¡Abrau! Alejandro Montella Cobre el doble Alejandro Montella De estar feliz Qué maravilla Ahora nos vamos Con el siguiente Max seguro Inteligente ¿Quién no necesita seguros? De autos Todos Todos De casa De vida De motos Hasta de barcos Estamos conectados Manita Entonces Esta hermana Es increíble ¿Ven? Porque somos hermanos Hermanos Entonces Acuérdense Lo más importante Es tener un seguro En México No hay mucho La cultura del seguro Les quiero platicar algo Queridos amigos Esto de la cultura del seguro Es inminente Por favor Se lo suplico Ahora que hay tantos Desastres naturales Sí Exactamente Y coño Un temblor Te dejas en casa Y por lo menos El seguro Te hubiera ayudado A resolver un poco Más fácil Una experiencia Tan dolosa Así que un seguro De vida De casa De moto Es importantísimo Ahorita que es época de lluvias Que lamentablemente Hay mucho accidente Créanme Que vale la pena Tener asegurado Su automóvil Vienen las vacaciones De verano Que mucha gente Sale a carretera Seguro de gastos médicos Seguro de gastos médicos También Los socavones Los socavones Como el de Puebla La verdad Es que hay que estar prevenidos Y por los otros cabrones Digo perdón Socavones Socavones También También Entonces la verdad Vale la pena Que contraten sus seguros Y los voy a poner el teléfono Para que se pongan en contacto Con la licenciada María Guadalupe Vargas Ella es la número uno En ventas En toda la República Mexicana Es excelente La pueden contratar Y ponerse en contacto Con ella Vía Whatsapp O subcelular Al 5534704086 Se los repito 5534704086 La licenciada María Guadalupe Vargas Los va a atender Personalmente Y aparte Lo comenté La semana pasada No se comunicaron Espero que esta semana Si lo hagan La primera persona Que se comunique con ella Acabando este programa O puede ser durante el programa De Noches de Complacencia Y diga que lo vieron Esta promoción En Noches de Complacencia Va a haber un regalo Sorpresa Para ustedes Aparte de un descuento Especial Va a haber un regalo Sorpresa Un regalo físico Puede ser un reloj Una playera Una noche con Héctor Una noche con Héctor O bueno Nada más con Héctor Nada más con Héctor Con esta belleza Ya pasó el Halloween Además Puedo ir a barrerle su casa Ese si sería un milagro Súper 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 regalazo Que hace limpieza Hago muy bien la limpieza Entonces Ya saben Contraten la 5534704086 Y de verdad De verdad El primero que lo haga Va a haber un descuento especial Para su seguro Y aparte un regalo Y sabes que querido Héctor Hay seguros Que me imagino Que la licenciada María Guadalupe Nos podría orientar Pero los que tienen hijos Y que van a viajes de prácticas A viajes de escuelas A intercambios culturales Y que dices Bueno es un viaje de 15 días Madre Pasa algo Y pasa el accidente Tu seguro De verdad es la tranquilidad De la familia De la familia Y vale la pena además Ella les puede armar un paquete No nada más Con una sola aseguradora Tiene la facultad De que les puede Hacer cotizaciones Por varias aseguradoras GNP HDI O sea El traje a la medida El traje a la medida Exactamente Y el que más te acomoden Las mensualidades Que más te acomoden O si quieres hacer Un pago de contado Que no quieras pagar mensualidades Te va a dar un descuento especial De verdad Háganlo Háganlo María Guadalupe Vargas La solución Ella es la solución Además este Pues es medio japonesa Medio oriental Vale la pena Es muy Achumi Arigato Godai Mastas Ay 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 Si Es excelente De verdad Excelente Excelente Sayonara 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 Para que los Arigato Godai Mastas Y bueno Pues ahora si Sin más preámbulos Vean nomás Que Ni San Shin Go Roku Shishihachi Kuyu Ay manita Ay 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 Ya sé Cada vez se me va más la onda En cada programa Ay mamá Ay 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 Ya me espanté Disculpen Te van a echar beso Con Tere Pave Con permiso El primer beso de toda tu vida Ay Pero en la boca No en otro lado Ay perdón Pues es que Tiene unos ojotes tan grandotes Mira nomás Tiene la pupila dilatada Este Tere Pave Gran actriz Gran amiga La verdad Una amiga entrañable Este Una amiga A ver Permíteme Una amiga entrañable Que la verdad Vale la pena Que esté ella aquí Estamos vestidos de gala Yo he tenido la oportunidad De compartir escenas con ella En una obra de teatro Muy buena Que la comentamos Precisamente La semana pasada Con nuestra otra invitada Lupita Bolaños Y Curiosamente Lupita Por cuestiones de trabajo Eso ya no pudo seguir En la obra Y entra En sustitución A cubrir este papel También De una manera Extraordinaria Con su toque Con sus matices Con su creación Con su creación Tere Pave Entonces la verdad Es que Es un honor De verdad Créanmelo Es un honor Yo soy un hombre Muy privilegiado Porque he actuado Con las mejores Con las mejores Que he aprendido De ellas Y la verdad Es que soy muy bendecido Y tenerlo hoy aquí Esta noche Y que haya aceptado Venir conmigo Pues para mí Es un regalo De veras Grandísimo Mi Tere Hector querido Hector querido Muchas gracias Adoración Ahora si te saludo Como compañera Cris Corazón Gracias Además Vean que preciosidad De mujer Guapísima La verdad Es que es una mujer Con una personalidad Muy fuerte Unas tablas Ha dado clases Ahorita nos va a contar Todo lo que ha hecho Tiene una carrera Maravillosa Una trayectoria Impecable Y como se los comento Tiene una personalidad Fuerte en el escenario Gracias Lo que le pongan Es buena Comicidad Drama Es excelente Para todo Bueno Ha dado clases Imagínense El tipo de actriz Que tenemos aquí El día de hoy Y pues bueno Tere Bienvenida Gracias por estar aquí Amiga querida La verdad es que Híjole Es un honor Es un agasajo Tenerte aquí Porque Fíjate que Comentábamos antes De empezar el programa Uno de los recuerdos Más lindos Que tengo yo En mi vida Es que En una entrevista Que estuvimos Todos juntos Precisamente A esta obra de teatro Yo me enfermé Muy fuerte Y fui muy enfermo A esta entrevista La obra de teatro Que estaba comentando Es otra vez Jamás Jamás Exactamente Producía Como lo comentamos La semana pasada Por Héctor Cruz Y su pareja Lara y Maggie Hegi Maggie Maggie Martínez Ah Maggie Martínez Entonces La verdad es que Excelente Excelente obra Y fuimos a una entrevista De esta obra Y yo iba ardiendo En temperatura Y la verdad Uno de los detalles Más hermosos Que he tenido En mi vida Es ese Que Tere Todo el tiempo Se preocupó por mí Estuvo angustiada Por mi salud Me llevó hasta Donde me tenía que llevar Me protegió Con su mami adorado Que si tu mami Lo está viendo el programa Señora Como la recuerdo Con tanto cariño Y agradezco ese gesto Tan lindo Que tuvieron conmigo Usted y Tere La verdad amiga Eso No hay como Pararlo Gracias Héctor Ya le hiciste ahorita A la tarde A mi mami Que por supuesto Nos está viendo Gracias Esos detalles No se pagan con nada Porque es el verdadero cariño El verdadero Compañerismo Que la verdad yo estaba Muy mal Y tú fuiste la única Que se preocupó Los demás Si se preocuparon Pero la que se preocupó Por mí Yo te llevo Y te cuido Y quieres que hasta Te lleve un doctor O algo Fue Tere Y su mami La verdad Tenía una temperatura Tremenda Y pues una temperatura Siempre es infección Algo O sea No es Cosa sencilla Y yo siempre Ando con temperatura Aunque para qué Yo dije No mañana Tenemos función O sea Se tiene que poner bien El hombre Si tenemos función Exactamente Si lo que me preocupara Es la función No tanto en mi salud Pero bueno A ver Tere Cuéntanos Para que la gente Conozca más de ti En qué año Empiezas tu carrera De actriz Y qué fue lo que Te motivó A ser actriz Este Mira Yo esto de los años Ya es como complicado Porque yo pues cuento Más bien como por novios Pero por años Ay caray Es que tú eres muy noviera Este Ya se me fue la onda Pero bueno Cómo Cómo empezó esto de ser actriz Fíjate que bien Chistoso Porque si yo me recuerdo Que de niña jugaba Mi mami tenía un espejo grande En su tocador Entonces según yo Atrás del espejo Estaba mi público Y agarraba los zapatos De mi mamá Y la ropa de mi mamá Y de mi hermana O sea desde niña Y ahí jugaba Ya sé yo mis rollos Pero pues como un juego ¿No? Finalmente Entro a estudiar A Bellas Artes Y como que iba más Enfocada hacia la danza Y en el Tercer Cuarto año De la carrera Nos dan la materia De actuación Como complemento A la danza Porque yo iba más Hacia ballet clásico Danza contemporánea Y bueno Descubro Esta maravilla De poderte expresar A través de la voz De la emoción Y dije De ahí soy De ahí soy Te atrapó Me atrapó Y bueno pues así Y yo empecé Más bien haciendo Como televisión cultural En busca de México Tú a alguien le importas Y pues con Luis de Tavira Miguel Sabido Estas cosas Y bueno Un día Con grandes maestros Bendito el señor Sí 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 Y este Pues obviamente Trabajé en los teatros De la unidad cultural Del bosque Pues ahí fue mi infancia Mi adolescencia Y bueno Un buen día Brinqué al teatro comercial Justamente En donde trabajé Con Eduardo Yañez Que fue su primera obra De teatro También de él De Eduardo Bueno Primera obra comercial ¿Verdad? Yo ya llevaba Bastante teatro Pero pues teatro más de Más independiente Teatro independiente Teatro cultural Primer obra comercial Fue nunca en domingo Y este Y pues ya de ahí No seguimos No seguimos No seguimos O sea primero Empezaste en el teatro Que en la televisión Sí Ok Que les voy a decir Algo que es Es verídico Y no me dejará mentir Tere El que es actor Es actor de teatro Sin menospreciar A la televisión Y al cine Que también tiene Su complejidad Y su dificultad Por supuesto Pero fíjate que para los Directores de televisión Es más fácil decir Bájale el volumen Bájale la emoción O sea Entonces ya uno Modula Porque finalmente Como actor Pues eres una plastilina Al servicio del director Exactamente ¿No? Pero Sí, sí Yo me acuerdo que al principio Era Uy Ya hasta que vas encontrando Como ese cachondeo Diferente Tienes que ir agarrando El modo Porque el teatro Como bien lo dice Tere Es muy difícil Es diferente la emoción Diferente la voz Diferente los movimientos Hasta el maquillaje Es diferente Y aparte no es lo mismo Perdón Y en eso sí me puedo gozar Mucho como actriz He pisado los mejores escenarios De mi país He trabajado en el teatro De Goyado En el teatro Juárez En Guanajuato Ajá Y su gente es una maravilla A mí me tocó dar Las últimas funciones Con el teatro abierto Para el público En el teatro del pueblo Aquí en México Ah, ok Un teatro maravilloso Que tuve la oportunidad En el centro En el enero centro Que es un teatro enorme Enorme Todo lleno de muchos mosaicos De muchos candelabros ¿Cómo se llama esto? Lo que son este con... Bueno Este teatro me transporta Al teatro principal de Puebla Ándale Como de ese tipo así Muy majestuoso Sí Y además les comento Una anécdota muy curiosa En este teatro Una de las obras Que duró más tiempo En cartelera Y están ahí Todas las develaciones De placas Fue este El diario de un loco Interpretada por el maestro Carlos Ancira Así es Y en el camerino Que me tocó a mí Me tocó el camerino Donde se cambiaba También el maestro Carlos Ancira Entonces Imagínate para mí La emoción Que sentía De estar ahí Con la energía Donde estuvo El maestro Carlos Ancira Y la verdad Estar en ese teatro Fue impresionante Además Todos los teatros Tienen su historia Porque en ese teatro Asustan Pues eso dicen De todos De todos Que si la niña Porque guardan Muchas energías Entonces La verdad es que Este ya te perdón Nada No te preocupes Este La verdad es que Todos los teatros Guardan sus energías Y este teatro No era No era la excepción Créeme que Si me tocó ver Ahí cosas un poco extrañas Y como dices Tu pisar esos escenarios Es una Delicia Es una Una cosa impresionante Y entonces Empiezas tú en teatro Y cuando te viene Tu primera oportunidad En tele Ahora te cuento Pero aquí iba yo Querido público Conocedor Que nos está viendo Comentaba esto Porque también También es lo mismo Hacer teatro En estos teatros Grandes En estos auditorios Enormes Y luego hay teatros Pues más pequeños Pero que también Requieren de su energía Su fuerza Pero que una carpa Geodésica Ándale O el de Arlequín Que es más chiquitín El Arlequín En el Arlequín Estuve haciendo la obra De teatro Dos parejas disparejas El teatro de la república Estuve con Demasiado para una noche Y pero que son teatros Más pequeños Entonces Sí Se maneja Cambia Cambia Esta parte Uno como actor Va midiendo Y la televisión Rechandra Tu pregunta La televisión Bueno pues Empecé con la barra cultural De Canal 9 Cuando existía De nuestra bendita empresa Televisa Y digo bendita Porque Sí pues es la que nos Nos dio a Salir a la luz Y toda la vida Y toda la vida Y este Y digo Ha habido nuevas televisoras Nuevas oportunidades Y va uno Y trabaja Y regresas Y te siguen abriendo La puerta en casa Entonces Claro Y la primer telenovela Ya así en Televisa Fue la de Días sin Luna Producción de Juan Osorio Ay Don Juanito Juanito Y ahí estuve Y bueno pues de ahí Como que vas agarrando Otro telenovela Y programas unitarios Que era Mujer Casos de la Vida Real Que en esa época Sí Ahorita son El Dicho Y La Rosa de Guadalupe Bendito sea Dios Sí Y ahí estamos vigentes también Sí Sí te he visto mucho La verdad es que Como tú dices Nuestra casa Televisa Hay que estarles muy agradecidos Porque todos hemos crecido Y muchos No nacido Pero crecido ahí Y hecho nuestra carrera ahí Así es Y ha sido un gran trampolín Para todos los que hemos pisado Esa bendita empresa Sin menospreciar a las otras empresas Que son muy buenas Azteca Telemundo Univisión Todas tienen su magia Y todas tienen su encanto ¿No? Pero Televisa Pues es Es como nuestra mamá Es la mamá Es la mamá de nosotros Así es Entonces Tu primera novela Fue esta que comentas ahorita De Día sin una Sí Día sin una Y actualmente Bueno estoy en una Que se llama SOS Me estoy enamorando de ti ¿Mande? Que me estoy enamorando de ti Perdón Con permiso Ay hijo Qué bonito nombre Producción de Lucero Suárez Ay Lucero adorada Adorada Beso Lucero Te quiero mucho La verdad siempre que la veo en Televisa Siempre ha sido un amor conmigo Un amor Una persona Maravillosa Lucero De verdad Dama Un Excelente productor Una Lo que es una señora productora Sí ¿Esta novela Está ahorita al aire O apenas va a salir al aire? Vamos a entrar al aire apenas Está ya grabando Y excelente productora Porque justamente Se involucra mucho También en el libreto Le encanta que se digan los diálogos Tal cual están escritos en el libreto Cuida perfectamente Todo Entonces Híjole Trabajar en su producción Siempre es como Es una delicia Qué apapachos ¿Y quién ¿Quién los está dirigiendo? Ay Es que sabes que es un director No, no es un director joven Además guapísimo Gracias Yo creo que está tan guapo No como yo todavía Se me fue el nombre Perdón No te preocupes Pero La verdad es que Para que una producción sea exitosa Eso es muy básico Lo que tú acabas de decir Que el productor se involucre En todos los aspectos De su novela No nada más en lo que es su chamba Sino que Está involucrado en el vestuario Está involucrado en los textos Está involucrado en la dirección En las locaciones En todo Todo Así es Porque eso es lo que hace una producción extraordinaria Yo me acuerdo mucho de Carla Estrada Cuando hizo sus novelas de época Sí Qué bárbara Ella se involucraba en los vestuarios En todo Y por eso fueron los éxitos tan grandes Que tuvo Carla Claro Entonces Así es Eso es una realidad El productor Es el director Es el director de esa orquesta ¿No? Entonces Así es Si el productor se involucra Yo lo aplaudo Que se involucren Créanme que Yo aseguro que va a ser un éxito Esa producción Claro, por supuesto Sí, sí, seguro En todo En teatro En cine En televisión O sea No es nada más ser productor Y conseguir la lana Para producirla No Es involucrarse en todos los temas Que involucra una producción Este Y también, claro Yo siempre Nos he contado la historia Lo he comentado con varios compañeros Que hemos tenido aquí Este Importa mucho también la dirección Un buen director Te lleva Hasta el universo Claro, claro También Yo creo que Claudia Aguilar está aquí Pero ya ves que siempre hay dos directores En la telenovela Uno de locación Y uno de foro Y está Claudia Aguilar Por supuesto Que ya ves que siempre está ahí con Lucero Ajá Pero está este chico Que bueno Ahorita viene el nombre Pero ahí está Pero bueno La gente a lo mejor no lo sabía Siempre hay dos directores Uno en foro Y uno en locación Para la gente que no lo sabe En foro Es en nuestra casa En Televisa En el foro Se graba Y la locación Es fuera de Televisa En algún lugar De la ciudad De la república Donde se lleva todo el staff Todas las cámaras Ahí Eso es la diferencia Entre foro Y locación Para los Los que no lo sepan Ahora En cine ¿Cuál fue tu primera oportunidad? Ay cañón Ay cañón Pues no No me acuerdo Cuál fue la primera película Pero recuerda Que hace mucho tiempo Pues se hacía ese cine De comedia Que gracias a Dios A mí me tocó trabajar Con Alfonso Sayas Uy maestro Cuando Alfonso Sayas Estaba en el top Pues obviamente Rafael Inclán César Bono Hice algo Algo de Fíjate que con Lalo Nunca me tocó Hacer cine con él Pero si me tocó Pues estas películas Con ellos Hice algo de cine Después vino Como este Paréntesis fuerte En donde me dediqué Más al teatro Televisión Bla 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 Y luego recién Vuelvo a retomar El cine Con el maestro Alfredo Gurrola Con la película Borrar de la memoria Y este Y lo mejor Que bueno La directora de De casting Anilu Pardo Ay muy linda Anilu Y con esta película Pues llevar Realmente el estreno A la pantalla Y estar en cartelera En México O sea Sí guau Es una Una delicia Y pues también estuve En Ay esta otra Casi Divas Que también llegó Al cine También estuve En otra película Ay Era de baile Fiebre de sábado Por la noche Ah 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 Este Y este Y no bueno Si he sido afortunada Porque dijo Si han estado en cartelera Entonces Sí claro La verdad es que El cine También es una magia Tiene su complejidad Porque para la gente Que no lo sabe El cine nada más Se graba con una sola cámara Y es un solo tiro Es mucho más tardado Que la tele En la tele Tenemos tres Cuatro cámaras Y en un solo tiro Se graba todo En cine no Es muy complicado Y técnicamente Queridos amigos Amigas que nos están viendo Híjole Es muy difícil hacer cine Porque Transmitir esa emoción Esa verdad escénica Pero además Muy contenido Porque es como muy De ojos De miradas Si es más De expresión Sutil Entonces Ay Y uno que viene Del teatro Verdad O sea Es exagerado Pues como Todo Si la verdad Es que si No hombre Es una cátedra Esta mujer Miren aquí está Con doña Silvia Pinal Esa foto Me comentabas Antes de entrar al aire Fue cuando Les voy a platicar Queridos amigos Esta foto fue Cuando daba clases Yo en el centro de arte Y comedia De Gonzalo Correa Aquí en la ciudad de México Tuve de las mejores Generaciones En graduar Entre ellas Hubo una generación Buenísima Está Hansel Ramírez Que ahora es un actor Que trabaja en Los Ángeles Hace mucho cine Le ha ido súper bien Y aquí en México También ya ha ganado Este Premios Por películas Del otro lado De la luna Y eso Le ha ido súper bien Está Marta Higareda Uy Martita Que también es de esta generación Con Gonzalo Correa Y bueno pues aquí fue La fiesta de graduación Del examen final Que tuvimos Y este Y bueno pues estando Doña Silvia ¿Verdad? Quien no se toma foto Con doña Silvia Ah no claro Además es linda Silvia Pinal Es una belleza de mujer Una dama Sencilla Porque para Es una diva Del cine mexicano De las pocas divas Que nos quedan Y su sencillez Y su calidez Es único Único Un beso Muy grande A doña Silvia Pinal Toda mi admiración Y respeto para ella Y a Gonzalo Correa Por supuesto También a Gonzalo El mejor actor De todos los tenorios Que ha hecho una institución Con el tenorio Oye te iba a hacer Una pregunta de eso Este Gonzalo Correa Y también Hay gente que ha dicho Que el mejor tenorio En la época del teatro Ha sido don Gonzalo Vega Que ahí Tú cómo lo ves Eso Sí en el sentido De que pues el hombre Era muy guapo Muy guapo Y bien Pero Si lo queremos ver Con la métrica real De la poesía Y todo Es el tenorio De Gonzalo Correa De Gonzalo Correa Ok Definitivamente Si nos vamos al clásico Ya nos quedó aclarada Esa duda Porque los dos son muy buenos Pero como dice Tere Hay esa gran diferencia Antes de seguir Quiero decirles Que tengo un amigo Muy querido Que es un actor Y también conductor Que se llama Gabriel Jiménez Y me pidió de favor Que les avisara a mi público A nuestro público Que estrena una obra Muy buena de teatro Gracias a Dios Ya está volviendo El teatro Bendito Dios Y esta obra se llama Entonces ¿Cuántos somos? Actúa Produce y dirige Él Gabriel Jiménez Excelente actor Y tentativamente Hay dos fechas Ahorita de estreno El 3 Y el 24 de julio A las 5 de la tarde En el teatro Emelier En Unión Postal 171 Y tienen una promoción De que por 4 boletos Que ustedes compren El quinto es gratis Acuérdense Esta obra se llama Entonces ¿Cuántos somos? Fechas 3 Y 24 de julio Yo también quiero un quinto Ya saben Para que vayan a ver A nuestro gran Feliz en los 4 Pues dicen que no hay quinto malo Eso si no Yo todavía soy quinto Y creo que estoy bueno Mira hasta tengo mi escoba Entonces La verdad es que Para que vayan a verlo Vale la pena Esa obra de teatro Perdón ¿A qué hora se va a estrenar? Este Esta obra de teatro Se estrena el 3 de julio Teatro Emelier Pero sabemos el horario Si A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Nada más Es una función Por día Es muy buen Muy buen horario No se arriesgan No salen de noche Es muy buen horario Y bueno Vamos con los saludos Tony Fox Ay amigo adorado Que acaba de estar en la voz México En el equipo María José Tony te queremos Y también estuvo aquí En el programa Saludos Super programa Y bendiciones Para todos De su amigo Tony Fox Tony Te queremos muchísimo Gracias Hay que estar al pendiente Porque vamos a meter Próximamente ya Noches de Noches de complacencia Bueno no meter Introducir Introducir Ay esta mujer Me pone nervioso Oigan una que hizo cabaret Esa parte no la hemos hablado Pero también dice cabaret Ahorita nos va a contar Del cabaret Entonces Este Va a haber una sección nueva Que se va a llamar Las bohemias de placencia Ajá Todos los cantantes Que han venido A nuestro programa No todos juntos Pero van a ir por secciones Van a venir Y vamos a echar No va a haber entrevistas Ese día Va a ser Pura bohemia Puras canciones Para la gente Para que se deleiten Con grandes voces Que hemos tenido Aquí en el programa Y eso es lo que necesita Nuestro querido público Cosas alegres Cosas que nos hagan Revenir Algo diferente Que estemos felices Que usted Salud 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 Sáquese su copita Salud Y la botana ¿Dónde anda? Pues no importa Que no haya botana Salud Mira Carmen Ulaje Desde Querétaro Saludos Qué hermosas piernas Tiene Héctor Plasencia Tú sí sabes Corazón mío Te quiero mucho Mamacita Mamacita Ya te pusiste tus lentes Mamacita Sí, es que creo que Creo que no ve muy bien Pero sí dice que Tienen unas piernas hermosas A ver, a ver, a ver Vean A ver, vamos a ver Súbela, súbela Súbela El sillón Quiero ver si de veras La pantorrilla No, si tienes razón mi vida Tienes toda la razón Tengo buena pierna No me subo más Porque Las medias de bocochea De bocochea Sí, para la celulitis Desde Querétaro Otro comercial A ver si te lo pagan A ver si me lo pagan Besos a Querétaro Gracias Querétaro Por estarnos viendo Odemaris Vázquez Un saludo y un abrazo enorme Mi niña Gracias Una gran fan del programa Tenía mucho que no la veía Querétaro también Saludos a Carlos Caballero Amigo mío Saludos Saludos Carlos Carlos Odemaris A mis niños Alonso y Samara Gracias Él sí la era desde Cuba Saludos Héctor Tu amiga cubana Él sí la era guapísima Y súper buena actriz Tu invitada Gracias Él sí Gracias Gracias hermosa Amo Cuba Yo estuve en Cuba Estudiando un año En la escuela de Cubanacán Así que cuando digo Que amo Cuba Me significó mucho Mi formación académica Yo también lo amo Porque tomo a cada rato La guagua No, no sé Rocio Mirabal Mi tía Tía Qué gusto verte conectada Saludos a los dos Gracias Mil besos Paloma Montero Ay gran amiga Mira Qué adorada Mil besos amiga Qué gusto verte conectada Te quiero mucho Gracias Pepe Balvanera Un gran fan del programa Buenas noches a todos Saludos Qué preciosa está tu invitada Saludos Gracias Pepe mía Pepe Te están saliendo muchos galanes Georgina Vizcarra Excelente maestra de danza Y bellos recuerdos Georgina Gracias Georgia Georgia Así como Lynn Así como Lynn Georgia Georgia I love you baby I love you baby Because she lives in Birmingham, Alabama Okay I send a big kiss to you Birmingham, Alabama Yeah The only thing that I say in English is Kiss me baby El único que sé decir en inglés Este Es el mismo inglés que Peña Nieto Ya claro Él me enseñó Este Miriam Felicidades Tere Excelente actriz Miriam Adorada Estoy de acuerdo contigo Miriam Es excelente De Los Ángeles De Los Ángeles Nos están viendo Ay Miriam Gracias Qué gusto que estés conectada Un abrazo fuerte A ti y a toda la family La verdad que sí Qué padre Fran Lier Wow Una mujer estupenda Una amiga que quiero y adoro mucho Guapísima Saludos Sector Así es Los grupos son una tranquilidad A chinga ¿Cuáles grupos? Pues los grupos Pues los grupos Pues los grupos O sea Ah Los grupos Sí Para las noches de las bohemias Sí Ah De los grupos musicales No te lo pierdas Fran Va a estar buenísimo Mauricio Ferrari También un saludo De los chilangos Bye Mauricio Mi gran amigo Mi colega De Chilangos Bar Música de los ochentas Mauricio Ferrari Sí claro Claro Saludos Un beso Y un abrazo muy grande Maraú De Sin Saludos a amor Y tu invitada Una delicia Gracias 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 Tú sí sabes Sí 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 es una delicia Gracias La verdad que sí Este Fran Si quieres venir a uno de los programas Avísame Y con todo gusto vienes En las noches de bohemias Ya vamos a tener Enlace directo Ajá Para que les den las bases Ah sí Para que Para que Si quieren venir Para que se organicen Aquí puedan estar en las noches En las bohemias Por Zoom también ya van a poder interactuar Los Ay por Zoom también ya van a poder interactuar Con nosotros La audiencia Va a estar padre No se pierden Vienen cosas muy padres En noches de complacencia Rocío Mirabal Mi tía Muy agradable Tu invitada Chilin Tía Es hermosa Tía Tía adorada ¿Cuándo nos invita a comer tía? Cuando quieras Mi tía Te juro que sí Te invita ¿Cocina rico? Wow Wow Y mi tío su esposo Cerrado Uf Qué bárbaro De veras tiene un sazón increíble Javier Javier te quiero mucho Celia Ríos Saludos amiga Ah Clelia Ríos Clelia Ríos Clelia Perdón Leí mal Paréntesis 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 Clelia Ríos Es la directora de Proyecto Mujerío Y porque hago paréntesis De verdad De verdad Los artistas plásticos Bendecidos En cualquier parte del mundo De verdad Estos pintores Los escultores Los que dicen Yo le apuesto Al pincel Y a la pintura Muy admirable No a las armas No a la violencia Sí a la creatividad Bendito Dios Que existe Y estos pintores Que de verdad Nos acompañan Sobre todo En situaciones complicadas Y que a través Y que a través de su color De su arte Wow No Levantan una sociedad Y te transmiten todo Exactamente Pero enseñanos Lo que les traje Sí por favor Entonces Los párdenme tantitos Ahorita les voy a enseñar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué pena! Bueno ok Glelia Ríos Es la directora De Proyecto Mujerío Y a través de ella Se ha despertado Como esta otra parte De mí De la plástica De pronto Expresar También tus emociones Lo que tienes A través de Pues pintar pendones Pintar palomas Exponer aquí Entonces Pasan cosas interesantes ¿No? Entonces los que nos están viendo Desde Colombia También saludos a Colombia Sí ¿Qué estás viendo amigo? Ay es que Creo que tienes Comenzón Te ayudo No 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 Resulta que bueno También las Artistas plásticas ¿Verdad? Inquietas en este encierro Hicieron un festival De pintura Entonces Las colombianas Es un colectivo Que se llama Rimart Rimart de Colombia Y entonces se invitaron Bueno A Argentina Perú Cuba Y México También tuvo presencia Entonces era Hacer una máscara Que hablara un poco De esta pandemia Ok Entonces Yo hice a Tete A ver Hola Mami Nuestros labios Si se antoja besarlos Ay verdad que sí Chicos Pero si te fijas Esta tete Es muy lo que somos Como actores Claro Entre tragedia y comedia Un poco la boca de Así Y además Hacia abajo O hacia arriba Sí claro Y también el color de los ojos El negro o el blanco Exacto Que puede sacar El alma negra O el alma blanca De un personaje Así es Y que vamos El extremo Claro Tiene mucho significado Esta máscara Esta la diseñaste tú La diseñé yo Y rubia Porque bueno Pues sí mami La rubia siempre Tienen algo bueno Que decir Aunque digan que no La rubia que todos queremos Exactamente Y con sus plumas Porque Hombre Una actriz Que no he hecho acabar No ha sido actriz No ha sido actriz No que padre Que está bien bonita Y esta fue hecha por ti Esta fue hecha por mi Y teníamos que Pues también Escribir con un pensamiento Algo Ajá Entonces bueno Esta máscara Se llama TT Es técnica mixta Ajá Y rápidamente Para los que nos están viendo En el extranjero La vida es como el teatro Existe el drama también La tragedia Y la comedia La vida Son momentos de felicidad Y sorpresivas tristezas Sin embargo El teatro Da la oportunidad De jugar Crear Imaginar Sentir Oler Y vivir Tú decides Cómo quieres vivir Tu realidad Yo Jugando y creando De México Para Colombia De la queserilla A la arepa De mi corazón Al tuyo Qué bonito Qué bonito La verdad Que esto es arte Se aplaude El arte De verdad Qué padre Un beso Muy grande Cleia Ríos Un placer Ojalá un día Te podamos tener Aquí en el programa Para que nos cuentes Más de todo eso De proyecto mujerío Y de cómo nos acompañan Muchas mujeres A sacar lo mejor De nosotras Y a innovarnos Gracias Así que este saludo Muy significativo Gracias Un beso muy grande Un beso Tomás Etina Desde Tenango del Valle Ah Tomás Etina Un gran amigo del programa Que él nos hace favor De mandar La auténtica fruta de horno Una galleta deliciosa Desde Tenango del Valle En Toluca Que rico Luego nos va a mandar Unas para ti Ok Son una delicia Es un postre Una repostería Increíble De verdad Tomás Un beso y un abrazo Muy grande hermano ¿Vende? Olivia Vázquez También Olivia gracias Gracias por conectarte Un beso Un beso Y perdón Yo interrumpí Pero nos falta aquí Lupita Jiménez Saludos Preciosa Lupita Jiménez Te quiero mucho Mi niña Gracias Sabes que te adoro Ahora Ahí les va Cada Ya desde hace unos cuantos programas Tengo la fortuna De tener tantos amigos Tan queridos como tú Que aparte de que vengan Al programa Si te lo juro que si Porque si lo eres También otros que no han podido estar Pero van a estar próximamente Ahora les traigo A un galán Que sé que las mujeres Que están atrás de la cámara Se van a enloquecer Nos manda saludos Mi queridísimo amigo Un gran gran villano Y además excelente actor Amigo muy querido para mí Lizardo Vamos a verlo Guapísimo Gracias Buenos días a todos Soy Lizardo Y estoy aquí solamente Para anunciarles Que muy pronto Estaremos en noches De complacencia Mientras tanto No se lo pierdan Con mi amigo Héctor Un abrazo a todos Gracias amigo querido Gracias Gracias La verdad Un gran gran actor Gran actor Este Estoy desarmando Señor productor Pero gracias No me metas mano Gracias Gracias Por esta producción Así que te quedé Ok Yo deteniendo mi micro En la manita Un gran gran actor Gran actor este Lizardo Yo lo admiro mucho Él tiene un Está en un Un show muy bueno Que se llama Caballeros Cantan Con estupendos amigos Con Manuel Andeta Con Chao Con Agustín Arana Con Lizardo Que en cuanto Creo que ya Pronto empezarán A estar este Con sus conciertos Vale la pena Ir a verlos A todos Los quiero Muchísimo Son amigos Super talentosos Talentosos Y amigos Muy queridos Para mí Todos Todos ustedes Lizardo Como bien lo comentó Pronto estará también Aquí en noches de complacencia Para que se echen Su taco de ojo Ahora las mujeres Y este La verdad Gracias Imagínense a Lizardo Y Héctor Plasencia juntos No bueno Vamos a Vamos a romper Corazones Así como hoy Terepav Está rompiendo Los corazones De los hombres Que están ahí atrás Y ahora Otra novedad Que esa siempre Se hace poco En noches de complacencia Y nos divertimos mucho Sí A ver si me ayudas Jala un poquito Tu mesa Para Yo para acá Ok Implementamos un juego En noches de complacencia Que se llama La pirinola de complacencia Voy a tocar La pirinola de complacencia Mira tócala De veras mira Ay que susto Suertudota Va a tocar mi pirinola Bueno No es viernes Pero hoy me toca Pero hoy te toca Entonces Vamos a girarla Y en cada lado Marca un castigo ¿No? Ok Entonces vamos a ver Para que el público Le haya gustado mucho Al público Esta sección Se divierten mucho Primero las damas Vas O sea La pongo La giro Ajá Y la giras Y Público Ustedes me ayudan Si sale algo así tremendo Me ayudan Por favor Una, dos y Tres Un relato indiscreto Cuéntanos Se te cayó el micrófono De los nervios Un relato indiscreto Ay, 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 ay Ay, no sé ¿Cuál puede ser, amigo? Algún indiscreto Indiscreto Algo curioso Algo curioso que te haya pasado Algo curioso que te haya pasado En el teatro A lo mejor Entraste al casa Me dejaron un recado morboso En el camerino Ándale O que hayas entrado al camerino Y encontraste a alguien Haciendo cositas O No, gracias a Dios Siempre me han tocado Compañeros y compañeras Muy decentes Y mira que giras De teatro largas Y no, nunca, nunca Pero algo indiscreto Este Les voy a decir la verdad Estaba en una obra de teatro Que se llama Bésame, idiota Sí, con todo gusto Y en esta obra de Bésame, idiota Con Alejandro Suárez Elizabeth Aguilar Alexis Ayala Y Tere Pavea Haciendo el personaje de Zenaida Entonces Después ya de tantos días de gira Y dos funciones Y tres diarias Pero yo tenía entradas y salidas Entradas y salidas De estas comedias ¿No? Que son así de enredo Entonces de repente Entro al escenario ¡Tan! Y me quedo Y yo así Y entonces Me acuerdo perfecto Que me ve Alexis Ayala Y así de Y yo Y él Y yo Se me olvidó el texto O sea, entré en un jardín Que dije Dios mío Estoy en el primer acto En el segundo acto ¿En qué escena? O sea, perdí Por completo Horrible Y entonces de plano Así de Ay joven Polo Es que esto está tan guapo Que ya se me olvidó Ya se me olvidó Que venía a decirle Y el público Ha atacado la risa Sí, pues la improvisación Que para el público A lo mejor no lo sabía Pensaba que así era la obra Claro, claro Pero para uno Como actor Dices Hasta lo haces con los ojos Así Sí Te está olvidando Hija, dame el pie Dame el pie Y como el público Se reía y aplaudía Pues Alexis Seguía el juego Y no entendía Que de ver Hasta que le dije Parmétame Entonces salgo Y yo así de ¿En qué acto estamos? Bueno, el señor Alejandro Suárez Casi me mata Porque sí me dijo Aquí el cómico Soy yo Y yo así de No, y la única estúpida Soy yo Sí La verdad que sí Alejandro Suárez Te quiero mucho Que es muy profesional Muy profesional Y es la perfección Y este Sí, sí Pues esas cosas pasan Sí, pues sí Y a partir de ahí dije No, aquí hago mi listita Y voy poniendo palomita De cada escena Entro porque si no Ponemos nuestras paletas En las piernas Para ver que escena sigue Y eso, ¿no? Porque de verdad De verdad Se nos va Se nos va Mira, aquí estás Haciendo un TikTok Con Erika Buenfil Ay, sí Mi Erika Buenfil Demasiado para una noche Y aquí estuvimos Juntas en telenovela Bueno, dale, dale Que ahora yo quiero ver Que te toca Algún día vamos a hacer Este, un TikTok Erika Buenfil y yo Canción ¿Qué canción será? Sapirinola está cargada ¿Eh? Sapirinola está cargada Sí, sí, está bien cargada Digo bien cargada Este, ¿qué canción será? Una canción que hayas llevado tú De serenata Alguna chica Te quiero yo Y tú a mí A una chica Hay una Una que sí cayó rendida Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ahora ya te me estabas pasando de verte Y ahora la riego Y nadie tira esa planta Pero que sea desértica Oh sí Y así sí la cojo yo Una serenata muy fea Ay, bueno, otra vez agarro la pirinola Agárrame la pirinola, corazón Con todo gusto Venga de ahí A ver, vamos a ver qué sale ahora Una, dos, tres Tú puedes Tú puedes Tú puedes Confes Confiesa a tu crush Tu crush es Así como que tu máximo Héctor Plasencia Algo así, no sé Ay, 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 ay ¿Quién es tu crush? Ay, 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 ay No pasa nada No podemos volver a tirar la pirinola No pasa nada Sí, otra vez Tú dices tu crush Otra vez, no Puede decir que Héctor Plasencia No Sí No Sí, di el crush Di el crush, tú dilo Ay, no sé, no sé No sé Fíjense que yo ya soy santa y buena Sí No importa O sea, no hay Entonces, ¿cómo para qué? No hay Hay muchos galanes La semana pasada Lupita Bolaños dijo un gringo, ¿no? No me acuerdo el nombre Pero dijo un actor americano Ay, güey, mis dedos Ay, otra vez, maldición Canción No No quieres cantar, no quieres cantar Maldición Esto está cargado Ya dijeron por ahí Si sale tres veces la misma, toca shot Sí, claro Ya, ya, ya Canción Ya es mucho Canción Canción Reto Ay, caray A lo mejor eso está peor Este, no Pues un reto O me puedes poner un reto a mí Un reto Un reto Un reto, un reto, un reto Pues qué reto estará inteligente acá A ver, el público que nos está viendo Sugieran un reto ¿Qué nos dice? ¿Qué reto puede ser? Sugieran un reto Para que haga Tere Porque es castigo para ella Y ya escondó la pirinola Ándale Háblenle un familiar Y que le cuente un chiste A ver, préstame mi pirinola No, ya, 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 yo ya desaparecí tu pirinola No, no, yo estoy Miren, la pirinola de Héctor Plasencia está peligrosa Sí, muy peligrosa Muy peligrosa Tengo hijos por todas No, no es cierto Me pasas Es como los marineros, un amor en cada barco En cada puerto En cada puerto ¿Verdad? Ok, rápidamente, mejor si cambiamos de tema Sí, porque la pirinola ya no está Porque la pirinola ya me dio miedo A mí también Yo quisiera platicarles, amigos míos De los proyectos nuevos Ah, bueno, buenísimo De los proyectos nuevos Afortunadamente, bueno, estamos ahorita en la telenovela de SOS Me estoy enamorando de ti Pero ahora en agosto me voy a Houston precisamente a hacer una película Qué padre Afortunadamente por Marta Torres, la productora de American Films Va a hacer una película que se llama Tierra Sangrienta Tierra Sangrienta Entonces va a estar fuerte Porque además son historias de verdad que Pues solamente los latinos que han pasado Ah, me imagino que es para los que se van del otro lado Y en situaciones complicadas son unas realidades fuertes Entonces estoy muy, muy emocionada con este proyecto a corto plazo Y finalmente en septiembre también voy a escenar obra de teatro en Houston Las Bellas de la Noche Wow Que también es producción de Marta Torres Y pues bueno, están empezando a hacer como comunidad Los actores de Houston junto con actores de acá de México Y bueno, en esta obra fíjate que va a estar muy interesante Porque me toca dirigirla Entonces para mí es un reto importante Me estoy apoyando de gran talento mexicano Va el señor Bernabé Palma Uno de los escapistas más grandes de México Y que ha hecho mucho cine Y va a estar dentro del elenco En la obra de teatro También va el Mago State Quiero hacer una obra que esté como muy redondita Y que esté acompañada de magia De baile, de canto Obviamente de actuación Y regresando pues espero Regresar nuevamente a casa A Televisa Con otra telenovela Andamos ahí en pláticas Y bueno pues de pronto Se abrieron las puertas del trabajo y las bendiciones Qué bendición lo que te voy a decir Qué bendición Qué bendición Porque con esta pandemia Lo hemos platicado mucho Quien más nos pegó a esta pandemia Fue al gremio artístico Totalmente Entonces Qué bendición que tengas tanto trabajo La verdad es que Bueno También lo tienes por tu calidad Por tu trabajo Tu trabajo habla solo Lo que has hecho Tu trayectoria Hace poco Lo comento Estaba viendo en Netflix Una serie que está muy buena Que se llama Falsa Identidad Y de repente veo a Tere Pavey Y digo Ay Dios mío Yo la conozco Unos ojos Una gallardía Con Eduardo Yañez Y que le dice Tú no eres el vínculo Entre tú y tu hija Y madre es una cacheta No no es cierto Pero la verdad Si te vi en Falsa Identidad Si 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 Un papel muy bueno Muy bueno No les voy a comentar Para que vean Para que vean la serie Y honestamente Vean la serie Ahí sale Tere Pavey Un papel muy bonito De una mamá Si así es Pues ya últimamente Son las mamás sufridas Las mamás apnegadas Si exactamente Pero ahí estamos Ahí estamos Si la verdad es que Vean la serie Además Ay producción ya nos está fregando Con que tenemos que cortar Como porque amigos Si ustedes aguantan Yo aguanto Todavía no tenemos que cortar Todavía tengo pelos para rato No no es cierto La verdad es que Síganla Síganla Oye y por ejemplo El público Para que te pueda seguir ¿Alguna red social Donde te puedan seguir? Pues solamente alguna Porque yo soy muy mala Para eso Queridos amigos Pero este Pues solamente Facebook Teresa Pavey Y en Facebook Este Perdón Por ahí tenía un Instagram Lo perdí Por ahí tenía No son como muy buenas Sí ya es que en la actualidad Tenemos que tener Este muchas redes Yo tengo Twitter Instagram Facebook Pero pues a veces No soy muy fan De las redes sociales Pero por nuestro trabajo Es necesario Es necesario Pero fíjate que Bueno Sí Sí Esa es una forma Definitivamente me tengo que actualizar Claro Pero este Pues yo cuando mando mi curry Mi Ya ¿No? Sí pero ya saben No seguirla en Facebook La buscar Teresa Pavey Teresa Pavey Y la verdad es que Para que la sigan Ahí ella va a ir subiendo fotos De toda su trayectoria Les va a ir informando De sus proyectos próximos Así es La verdad es que Que es Es una delicia Que estés aquí con nosotros Gracias Muchas gracias No y la verdad que Guapísima Talentosa Gran amiga Divertida Ya se dieron cuenta O sea ¿Tienes pareja? Que no quiso No pues yo Pues yo espero que sí ¿Verdad? Yo espero que la locura Llegue a mí Que la locura me mantenga No digo que digas Y que aunque me vaya yo a trabajar ¿Verdad? Este permanezca Pero pues bueno Tú sabes cómo es Este rollo de las relaciones Para que nos aguanten A la vida de un actor O alguien que nos dedicamos A los medios artísticos Es complicado Es complicado Porque precisamente Como tú lo mencionas Por ejemplo Ahorita tú te vas A grabar película Houston Luego obra de Yo espero Que los fines de semana Pues de repente Bueno voy de fin de semana ¿Verdad? Y me salgo Pero el problema Es que te van a ver Y justo es cuando tienes Más trabajo ¿No? Porque nosotros trabajamos Cuando la gente se divierte Exactamente A mí me ha pasado Que me he perdido Bodas, primeras comuniones Eventos personales Sí Porque precisamente Son en fin de semana Antes de empezar la pandemia Y yo en ese fin de semana Tenía funciones de teatro Y luego por eso No nos quiere la familia Porque piensan Que somos como Ay no nos importa la familia Y no los queremos No es eso No es eso Amamos a la familia Pero bueno Pues también Pero el trabajo Es el trabajo Entonces a veces No a Dios No La verdad es que vale la pena Que nos comprendan un poco Y que sepan que Somos seres humanos Como todos Y que también necesitamos Amor y el cariño Y pues bueno ¿Qué creen? Ya se los fue el programa de volada Ya podemos Rapidísimo Muchísimo más La verdad amiga Gracias Gracias a ti corazón Eres un ángel Gracias Gracias por estar aquí De verdad No saben Qué tamaño de actrices Veanla Sigan en todo Lo que ha estado Ella Lo que ha actuado Y los esperamos El próximo miércoles Aquí en punto De las 7 de la noche En Olincan TV Y antes de despedirnos Yo siempre les digo Que hago una señal A todos A mis invitados Te las enseño Que cuando te digan Groserías O algo en la calle O te echen bronca No es la señal De Raúl Velasco Nada más les hagas Toma güey Entonces dicen Toca dame en la calle Toma Y significa Se te regresa Y también que se les regrese Todo lo bueno Los queremos mucho Gracias por estar Próximo miércoles Un invitado sorpresa Gracias Dios los bendiga Gracias por estar conectados Besos Besos Saludos a Colombia Argentina Perú México Gracias Estados Unidos Gracias Gracias Adiós